Hola a todos, mi nombre es Tania Alonso con Search Educativo Senior para iStudy International Trips, agencia de movilidad académica internacional. Me permito compartirles un resumen del comunicado emitido el día de ayer 7 de diciembre por la Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá en relación con las reformas al programa de estudiantes internacionales. El artículo resalta que Canadá es uno de los principales destinos para estudiantes internacionales gracias a sus instituciones educativas de alta calidad, su sociedad acogedora y diversa y las oportunidades de inmigración permanente después de los estudios, por lo que este país se cataloga como privilegiado. Se anuncia que a partir del 1 de enero de 2024 se aumentará el requisito financiero o prueba de solvencia económica para los solicitantes de permisos de estudio, aumento que realmente busca una mejor preparación financiera para la vida actual en Canadá. El monto solicitado será de $20,635 dólares para un solo aplicante. Además, se deberá mostrar los fondos para cubrir el primer año de colegiatura y costos de viaje. Este aumento se ajustará cada año conforme al LICO, Límites de Bajos Ingresos. Este es un incremento del 75% sobre el monto hasta ahora vigente de $10,000 dólares. La noticia no es clara en cuanto al aumento de fondos de los acompañantes del estudiante, pero si se extiende la misma cantidad de aumento, se podría estar considerando que suba a $7,000 dólares el monto a demostrar por la pareja del estudiante y $5,250 por cada menor. Esta nueva pauta financiera también se está aplicando a solicitantes de permiso de estudio vía Student Direct Extreme disponible hasta en 14 países actualmente. El mensaje del ministro de Migración también enfatiza su interés en garantizar que los estudiantes internacionales estén preparados para tener éxito en Canadá. Menciona que se está asegurando que las instituciones educativas solo acepten la cantidad de estudiantes a los que puedan brindarles el apoyo adecuado, incluidas las opciones de alojamiento, servicios y de apoyo de alta calidad. También se anunció una actualización sobre tres políticas temporales que afectan a los estudiantes internacionales y que deberían expirar a finales del 23, incluidas las siguientes. La expedición del límite de 20 horas de trabajo semanales que los estudiantes internacionales tienen permitido realizar fuera del campus durante sus estudios se extenderá hasta el 30 de abril del 2024. Se extiende este beneficio a quienes ya se encuentran en Canadá, así como a solicitantes que hayan presentado su solicitud de permiso antes del 7 de diciembre del 2023. Se estima una nueva política entra en vigor sobre la ampliación de las horas de trabajo fuera de campus para estudiantes internacionales a 30 horas por semana en el futuro. La medida que facilita a los estudiantes estudiar en línea hasta un 50 por ciento de la duración completa de su programa de estudios seguirá vigente hasta el 1 de septiembre del 2024. Sobre esto cabe mencionar que ya casi ninguna institución educativa está promoviendo esta modalidad. La política que permitía extensiones de permiso a portadores de permisos de trabajo posgraduado hasta por 18 meses más no se extenderá, lo que significa que la fecha límite para este beneficio es el 31 de diciembre del 2023. Estos cambios que se venían esperando ya por algunos meses protegen a los estudiantes internacionales de situaciones de vulnerabilidad financiera y los colocan en una situación obligada en donde realmente vengan preparados a enfrentar el verdadero costo de vida de este país. Estos fueron básicamente los puntos más sobresalientes de la noticia. Ahora toca esperar las actualizaciones oficiales en el sitio web del gobierno de Canadá. En mis videos de Instagram te comparto mis impresiones y recomendaciones para abordar este cambio. Asimismo, te recuerdo que yo no soy consultora de migración y deberemos esperar la opinión del experto en migración. Muchas gracias por ver este video. Ánimo en lo que viene y por favor no te rindas. Sigue con tu meta estudiar en el extranjero. Ahora más que nunca te deseo suerte, no la del mediocre, sino del que sabe aprovechar eficazmente sus recursos para tener éxito. Hasta luego.